Anoche, soñé que me seguías Fue la noche, cuando tu marcas sobre la pía La luchina me abrazaste y me fracaste Donde no ha dado el vino Me hice un beso y me fracaste 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 Y me período Oye, cuando tu mano al cielo dijo ya lo llevo, salir de este sueño es la noche. La vida es la luz de los pocos cielos, la vida es la noche, el cielo es la noche, el cielo es la noche, el cielo es la noche. 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 El cielo es la noche.